Buenas tardes. Hola. ¿De cuánto está? No sé, un mes, más o menos. Por favor, le estoy preguntando si está de cuatro o cinco meses. ¿El padre? Me violaron. Abortar ya no se puede estar. Pero tengo muchos pacientes que no pueden tener hijos. Estarían dispuestos a adoptar el suyo. ¿Qué piensa usted que me puede dar como garantía? Yo. Yo misma. Yo lo mismo. Yo. 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 Gracias.